Vamos ahora con una noticia alentadora dentro de la angustia de un caso que va a acercar Sole y una suerte de resolución más bien positiva. Sole, Diego, algún dato, por favor, la presentación es toda tuya para tenernos esa información desde exteriores. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, justamente se trata de una buena noticia, una buena noticia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista anímico para Andrea Sangronis. Nosotros hace algunas semanas atrás presentábamos su historia, ella padece el linfoma de Hawkins y estaba pidiendo que la obra social le reconozca nada más ni nada menos que sus propios derechos a obtener la medicación pertinente para este linfoma. Bueno, justamente gracias a su movimiento a través de medios de comunicación, su reclamo, a través de justamente tocar las puertas de la justicia y la intervención de la Defensoría es que finalmente esa medicación llegaría a tus manos. Buenas noches, Andrea. Sí, hola. ¿Cómo andan? Sí, la verdad que estoy feliz, feliz porque, bueno, esto fue obra de todos, de mis amigas, de mi familia, de los medios, de Defensoría Federal. Bueno, en su momento tuve que decir que, bueno, que las cosas no estaban funcionando. Bueno, bueno, hoy sí y estoy feliz de la vida, la verdad que sí. Así que supuestamente sale el viernes, llega la medicación, así que estoy feliz, sí, estoy muy feliz. Pero la lucha sigue. Como yo hoy te explicaba, la idea es seguir, porque a Andrea hay un montón, y queremos que se haga algo con el tema de las obras sociales y de todo esto que está funcionando mal en la justicia. Recordemos que la lucha fue muy cruel porque estás en, y estás, en una situación de vulnerabilidad, y a todo esto se suma una obra social que no cumplía con justamente su parte, porque, de hecho, una obra social que tiene su sede en Santa Fe, que cumplías con el pago todos los meses, sin embargo, se te negaba el tratamiento. Exacto, se me negaba el tratamiento, rechazaron, digamos, el tratamiento, porque se suponía que era caro. Pero bueno, lo agarró Defensoría, el doctor Jarque, y bueno, toda su gente. Salió todo el viernes, y bueno, hoy tuve la grata noticia de que ya estaba todo organizado, y ya la medicación llega el viernes. En tu caso, trascendió lo que es Bahía Blanca, llegó a distintos puntos de la provincia y también fuera de la provincia, y es interesante esta lectura que haces. Andreas, hay muchas, mucha gente que está sufriendo esta cuestión burocrática de las obras sociales. Exacto. Sí, bueno, yo la verdad es que la dimensión de todo lo que pasó, la viví media así como no entendí un montón de cosas, pero bueno, hoy con todo esto, la verdad que me mandaron un montón de mensajes y justamente llegó también a Buenos Aires y a un montón de gente que la verdad que me dicen, vamos para adelante, sigamos para adelante. Obviamente que hoy mi prioridad es hacer las quimioterapias como corresponden, pero yo creo que hay que hacer algo más. Si vas a incluso a querer negarte a todo tipo de tratamiento, intervención, hasta que no se cumpla con este pedido puntual. Exacto, yo hablé con el médico, hablé con mi familia, con mis amigas más allegadas, y decidí no hacer ningún otro tratamiento si no cumplían con lo que correspondía, que era esta medicación. Así que bueno, hay que luchar. Si nosotros como ciudad pudimos, Bahía Blanca y un montón de gente, pero sobre todo Bahía Blanca, porque esto fue mucha gente que se movió con lo mío, pero hay gente que no tiene la capacidad de hacerlo, o tiene miedo, o no quiere exponerse, o no puede, porque bueno, yo con todo esto la verdad que me siento fuerte, y hay gente que no lo puede hacer. Así que yo creo que hay que hacer un poco más. Mi idea, capaz que es una idea alocada, mía, es seguir adelante, porque la gente me lo pide. Me dice, bueno, a ver, ¿qué más se puede hacer? Para que no pase más esto. ¿El viernes entonces ya empezarías el tratamiento? No, el viernes no, el viernes llega acá, Bahía Blanca, la medicación, y empezaría el lunes. Así que, bueno, contenta, contenta, obviamente, agradecida con todo el mundo, y bueno, hay que seguir, hay que seguir en la lucha, porque la verdad que, bueno, hoy digo Bahía Pudo, porque esto, la verdad, es que es un logro de todos, si Bahía Pudo podemos ir más allá. No se trata de una grieta, se trata de juntarnos y de seguir luchando por los derechos. El empuje entonces de Andrea Sangroni, bueno, una historia que realmente, como es, inspira a muchas personas a aferrarse a esa fortaleza que uno tiene y poder lograr también lo que uno aspira, lo que uno quiere, y más, sobre todo, en especial cuando se trata de la propia vida, de la conservación de la vida, que no hay nada más valioso que eso. Nosotros desde Canal 9 te acompañamos desde el lugar que nos toca, por supuesto, humildemente, en tu lucha, y es importante también llevar este mensaje, ¿no es cierto? Que, bueno, finalmente se destrabó, hubo una intervención que fue clave para que finalmente Andrea pueda recibir este tratamiento que era al que aspiraba y el que necesitaba puntualmente por derecho para hacer frente a esta enfermedad. Qué polenta que empuje, ¿no? La de Andrea, realmente, felicitaciones. Nos ha dado una lección a todos y sobre todo a aquellos, ojalá que aprendan la lección, que estén atentos a aquellos que deben hacer algo más y que no dejen pasar esta oportunidad o no dejen que estas cosas sucedan. Realmente el mensaje ese es poderosísimo, contagia y mucho, pero, insisto, ojalá que no tengamos que llegar a esta instancia de nosotros, que con gusto lo hacemos, tener que multiplicar este mensaje y que todos los que deban hacer algo respondan en tiempo y forma. Un beso grande, saludos para Andrea desde acá, felicitaciones y gracias por la lección que nos acaba de dar. Hasta luego, Solé.